¡Marchando! ¡Vamos a subir real! ¡Sabiendo que hemos de brindar! ¡Llegarán de paz y soberanía! ¡Lucharemos todos por la libertad! ¡Adelante, cubanos! ¡Llegarán de paz y soberanía! 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 La sangre que tuvo a ser el amor, nosotros no debemos olvidar, por ello, unido en el mundo del mar, el cual es aquello, el cual es el mar. La sangre que tuvo a ser el amor, nosotros no debemos olvidar, por ello, unido en el mundo del mar, el cual es el mar. La sangre que tuvo a ser el amor, nosotros no debemos olvidar, por ello, unido en el mundo del mar.